Hola a todos, espero que estén bien. Esta es la parte 2 de Yo en Dragon Ball Super RPG chulo. Que lo disfruten. Después de la intensa batalla contra el dios de la destrucción Vils, la tierra parecía un lugar mucho más tranquilo. El sol brillaba en el cielo despejado mientras yo aterrizaba suavemente en el suelo, acompañado por Vils y Whis. Estábamos riendo y charlando como viejos amigos, lo que dejaba a los guerreros Z completamente perplejos. Boku. Con los ojos muy abiertos ¿Qué está pasando aquí? Ese es Vils, el dios de la destrucción, y están riendo juntos. Vegeta. Cruzando los brazos, intentando mantener la calma, esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que hayan terminado así después de una batalla? Vils se volvió hacia los guerreros Z con una sonrisa en su rostro. Vils. Con tono afable o, vamos, no sean tan serios. Este joven guerrero me ha demostrado algo que no veía hace mucho tiempo. Su valentía y determinación son realmente impresionantes. Whis asintió, con su habitual expresión tranquila. Whis. Así es. Después de todo, ¿Quién puede resistirse a un buen combate y a un buen banquete? Vils miró a todos los presentes y añadió. Vils. Con una mueca de satisfacción, no se preocupen, ya no destruiré la tierra. De hecho, espero con ansias poder disfrutar de los manjares de este planeta. Tienen comida deliciosa. Con un destello de luz, Vils y Whis desaparecieron, dejando a todos boquiabiertos. En ese momento, mi prometida, Shizuko, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Shizuko. Con lágrimas de alegría en sus ojos lo lograste. Salvaste al mundo. Yo la abracé de vuelta, sintiendo una calidez en mi corazón. Shuri. Sonriendo, gracias, Shizuko. No habría sido posible sin tu apoyo. Fue entonces cuando los guerreros Z se acercaron, claramente intrigados por mi presencia. Aunque ya sabía quiénes eran, decidí actuar como si no los conociera. Goku. Extendiendo la mano, hola, soy Goku. Eres increíble. ¿Cómo te llamas? Shuri. Estrechando su mano, encantado de conocerte, Goku. Me llamo Shuri. Vegeta. Con una ceja levantada, HMPH, no todos los días se ve a alguien hacer reír a Vils. Tienes mi respeto. Shuri. Con una sonrisa, gracias, Vegeta. Es un honor conocer a todos ustedes. Mientras todos los guerreros Z me daban la bienvenida y expresaban su admiración, no pude evitar sentirme emocionado. Había soñado con este momento y ahora estaba aquí, rodeado de los héroes que tanto admiraba. Después de la cálida bienvenida y las presentaciones, los guerreros Z se sentaron a mi alrededor, curiosos por conocer más sobre mí. Goku fue el primero en romper el silencio. Goku. Con una sonrisa entusiasta vamos, Shuri. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo te hiciste tan fuerte? Tomé una respiración profunda y comencé a relatar mi pasado. Shuri. Con una sonrisa nostálgica, bueno, todo comenzó hace 20 años cuando ingresé al torneo de artes marciales. En aquel entonces, mi nombre de guerrero era Ganchoinador, el héroe de la cuerda. Krillin. Con interés Ganchoinador. Nunca había oído ese nombre. Shuri. Así entiendo, no me sorprende. Fui derrotado fácilmente en ese torneo, así que no tuve mucha fama. Pero mi camino hacia la fuerza es un poco diferente al de los demás. A diferencia de ustedes, yo me hago fuerte subiendo de nivel, como en un sistema RPG de videojuegos. Piccolo. ¿Arqueando una ceja un sistema RPG? ¿Cómo funciona eso? Shuri. Cada vez que lucho y gano experiencia, subo de nivel. Con cada nivel, obtengo habilidades especiales y armas únicas. Cuando entré al torneo hace 20 años, estaba en el nivel 70. Con ese nivel, ya tenía el poder suficiente para destruir una nación entera, pero aún así fui derrotado. Vegetta. ¿Con una expresión de incredulidad nivel 70 y aún así perdiste? ¿Cómo es posible? Shuri. Sonriendo con tristeza, mis oponentes eran extraordinarios. Aunque tenía poder, no estaba preparado para enfrentar a guerreros tan hábiles. Pero no me rendí. Seguí entrenando y subiendo de nivel. Después de 20 años, había alcanzado el nivel 200, con el que podía destruir el mundo si lo deseara. Doan. Impresionado eso es increíble. Pero aún así, dices que era insignificante contra villanos como Zeyo Majin Buu. Shuri. Asirtiendo, exactamente. Aunque tenía un poder inmenso, no era nada comparado con ellos. Sin embargo, la batalla contra villas cambió todo. Después de esa pelea, mi nivel subió exponencialmente. Ahora estoy en el exorbitante nivel 5000. Los guerreros Zeta se miraron entre sí, asombrados por lo que acababan de escuchar. Boku. Con una sonrisa amplia eso es impresionante, Shuri. No puedo esperar a ver cuanto más fuerte te puedes volver. Vegeta. Con una leve sonrisa, HMPH, será interesante ver cómo te desarrollas. Con ese nivel, debes tener un potencial increíble. Shuri. Con una sonrisa agradecida, gracias, chicos. Mi camino ha sido largo y difícil, pero estoy feliz de estar aquí, rodeado de héroes como ustedes. Mientras continuábamos charlando, sentí una profunda conexión con los guerreros Zeta. No solo había ganado su respeto, sino que también me había ganado un lugar entre ellos. Y así, mi historia como ganchoinador, el héroe de la cuerda, se convirtió en una leyenda más en el vasto universo de Dragon Ball. Después de compartir mi historia y pasar un tiempo increíble con los guerreros Zeta, llegó el momento de despedirnos. La noche comenzaba a caer y el cielo se tenía de tonos anaranjados y rosados. Shizuko y yo nos preparamos para partir, pero antes de hacerlo, me dirigía a Goku y Vegeta con una sugerencia. Shuri. Dirigiéndose a Goku y Vegeta. Goku, Vegeta, hay algo que quiero recomendarles antes de irnos. Si realmente quieren volverse más fuertes, deberían considerar pedirle a Whis que los entrene. Su habilidad y conocimiento son insuperables. Goku. Con una sonrisa entusiasta eso suena genial. Siempre estoy buscando nuevas maneras de hacerme más fuerte. Vegeta. Cruzando los brazos y asintiendo, HMPH, suena interesante. No me importaría recibir entrenamiento de alguien como Whis. Shuri. Sonriendo, estoy seguro de que les ayudará a alcanzar nuevos niveles de poder. Con eso, Shizuko y yo nos despedimos de todos. Shizuko. Con una sonrisa amable, fue un honor conocerlos a todos. Cuídense mucho. Bulma. Sonriendo cuídense ustedes también. Espero que nos volvamos a ver pronto. Shuri. Haciendo una reverencia, gracias por todo. Nos vemos. Con las despedidas hechas, Shizuko y yo emprendimos el camino de regreso a nuestra casa en el monte Pauzu. Mientras caminábamos, reflexioné sobre todo lo que había aprendido y lo que aún me faltaba para ser como los guerreros Z. Shuri. Pensativo, Shizuko, me he dado cuenta de algo importante. Para ser como los guerreros Z, necesito aprender un estilo de combate. Shizuko. Mirándome con curiosidad y ya sabes cuál quieres elegir. Shuri. Asirtiendo, sí, lo sé. He decidido que voy a aprender el estilo de combate del señor Miyagi. Su enfoque en la disciplina, la paciencia y la defensa es exactamente lo que necesito. Al día siguiente, se me veía en casa con Shizuko observándome mientras limpiaba y lustraba los autos todo el día. Era un entrenamiento de paciencia y dedicación, una lección importante en mi camino hacia la maestría. Shizuko. Sonriendo mientras me observa, estás haciendo un gran trabajo, Shuri. Estoy segura de que lograrás todo lo que te propongas. Shuri. Con una sonrisa mientras limpio un auto, gracias, Shizuko. Con tu apoyo, sé que puedo alcanzar cualquier meta. Mientras continuaba con mi entrenamiento diario, me sentía más enfocado y determinado que nunca. Sabía que con tiempo, esfuerzo y dedicación, podría llegar a ser un guerrero digno de estar junto a los héroes que tanto admiraba. Meses después de nuestro regreso al monte Paozu, Shizuko y yo habíamos adoptado nuestros roles como héroes, luchando por la justicia en nuestros trajes especiales. Mientras patrullábamos la ciudad, mi teléfono sonó de repente. Era una llamada de Bulma, y su voz sonaba alarmada. Bulma, con tono urgente Shuri, tenemos problemas. Frezer viene a la tierra. Mi corazón dio un vuelco al escuchar ese nombre. Aunque ya sabía quién era Frezer por las historias que me habían contado, fingí sorpresa para no levantar sospechas. Shuri. Con fingida sorpresa Frezer. ¿El mismo Frezer del que me hablaron? Bulma. Con preocupación, sí, el mismo. Goku y Vegeta están lejos y tardarán en llegar a la tierra. Hemos llamado al resto de los guerreros Z para intentar detenerlo, pero necesitamos toda la ayuda posible. Miré a Shizuko, quien había estado escuchando la conversación. Ella me miró con determinación en sus ojos. Shizuko, con firmeza, Shuri, debes ir a la batalla. Yo me encargaré del crimen aquí. La tierra te necesita. Apreté su mano, agradecido por su apoyo y comprensión. Shuri. Con una sonrisa decidida, gracias, Shizuko. Sé que lo harás bien. Volví mi atención al teléfono y hablé con Bulma. Shuri. Con determinación, Bulma, cuenta conmigo. Iré a enfrentarme a Frezer. Bulma, con alivio, gracias, Shuri. Sabía que podía contar contigo. Ven a Capsule Corp. Lo antes posible, te necesitamos aquí. Shuri. Asintiendo, en camino. Colgué el teléfono y me volví hacia Shizuko, quien me dio un rápido pero fuerte abrazo. Shizuko. Con una sonrisa, cuídate, Shuri. Sé que puedes hacerlo. Shuri. Con una sonrisa, lo haré. Cuida de nuestra ciudad mientras estoy fuera. Con esas palabras, me dirigí a Capsule Corp. Mi mente enfocada en la inminente batalla. Sabía que Frezer era un enemigo formidable, pero también sabía que tenía el poder y la determinación para luchar por la tierra y proteger a los que amaba. Al llegar a Capsule Corp. Me encontré con Bulma y los demás guerreros Z, quienes ya se estaban preparando para la batalla. La tensión en el aire era palpable, pero también lo era la determinación. Bulma. Con una mirada seria, Frezer llegará en cualquier momento. Debemos estar listos. Shuri. Con una mirada decidida, estoy listo. Vamos a darle pelea. Y así, con el destino de la tierra en juego, me uní a los guerreros Z en la preparación para enfrentar a uno de los enemigos más temidos del universo. Sabía que sería una batalla difícil, pero también sabía que con coraje y determinación, podríamos prevalecer. El sol ardía sobre el desolado páramo donde nos encontrábamos, el viento levantando polvo y arena a nuestro alrededor. Frente a nosotros, el ejército de Frezer se desplegaba en una formación amenazante. El aire estaba cargado de tensión, y todos sabíamos que la batalla estaba a punto de comenzar. Bulma. Desde la distancia, preocupada tengan cuidado. Frezer está más cerca de lo que parece. Una gota de sudor cayó de mi frente al suelo, y en ese instante, la batalla estalló. Con mi gancho con cuerda y mi mochila cohete, me lancé al combate, derrotando a los lacayos de Frezer con un solo golpe. Shuri. Mientras lanzo un gancho vamos, chicos. No se detengan. Los demás guerreros Z luchaban firamente, venciendo sin problema a sus oponentes. Krillin, y Kolo, y los demás se movían como un torbellino de fuerza y habilidad, derribando a los soldados de Frezer uno tras otro. Toa. Dando un golpe a un enemigo no podemos dejar que avancen más. Krillin. Concentrado mantengan la formación. Finalmente, después de una intensa batalla, el ejército de Frezer fue derrotado. Todos nosotros respirábamos con dificultad, pero sabíamos que el verdadero desafío aún no había comenzado. De repente, una figura apareció en el horizonte. Frezer. Frezer. Con una risa malévola, veo que han acabado con mis soldados. Impresionante, pero inútil. Antes de que pudiéramos reaccionar, Frezer se movió a una velocidad increíble y golpeó a Gohan, dejándolo inconsciente de un solo golpe. Gohan. Cayendo al suelo a... Frezer. Vilándome con desprecio, tú, no te conozco. ¿Quién eres? Shuri. Enfrentando a Frezer con determinación, soy Shuri, y no permitiré que sigas causando destrucción. Frezer. Arrogante, HMTH, ni siquiera el Super Saiyajin es rival para mí. ¿Qué te hace pensar que tú tienes una oportunidad? Shuri. Con una sonrisa desafiante, entonces, ¿por qué no lo compruebas? Te reto a pelear. Los guerreros Z se reunieron a mi alrededor, preparados para apoyar si era necesario, pero este era mi momento de enfrentarme al tirano. Frezer. Con una sonrisa cruel, muy bien, insecto. Te enseñaré el verdadero terror. Con una rapidez asombrosa, Frezer se lanzó hacia mí. La batalla estaba a punto de comenzar, y sabía que tendría que usar todo mi poder y habilidades para enfrentarlo. Con el nivel 5100 y mi determinación, estaba listo para luchar por la tierra y proteger a los que amaba. Frezer, en su última forma, se lanzó hacia mí con una velocidad y ferocidad que me tomaron por sorpresa. Sin embargo, gracias a mi traje especial, pude mantenerme en pie y contraatacar. Shuri. Concentrado no te dejaré destruir este planeta, Frezer. Utilizando las habilidades de mi traje, me elevé en el aire sin necesidad de la mochila cohete. Mantuve la distancia mientras lanzaba rayos láser por mis ojos, forzando a Frezer a esquivar con rapidez. Frezer. Con una mueca de desprecio interesante, pero inútil. La pelea era intensa. Frezer atacaba con una furia implacable, pero yo lograba tomar ventaja gracias a mis habilidades mejoradas. Con un soplío de hielo desde mi boca, logré congerar momentáneamente una de sus manos, lo que me dio una apertura para golpearlo con fuerza aumentada. Shuri. Gritando mientras golpea esto es por todos los que has lastimado. Los guerreros Z observaban desde la distancia, impresionados por mi desempeño. Piccolo. Con ojos entrecerrados, Shuri está aguantando bastante bien. Sus habilidades son impresionantes. Krillin. Preocupado, pero Frezer es un monstruo. No podemos subestimarlo. Justo cuando comenzaba a tomar la ventaja, Frezer se detuvo y me miró con una sonrisa siniestra. Frezer. Con una voz fría, veo que tienes algunos trucos interesantes, pero esto termina ahora. Observa mi nueva forma. Con un destello dorado, Frezer se transformó en su forma Golden Frezer, su cuerpo irradiando un poder abrumador. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí y comenzó a darme una paliza. Shuri. Gritando de dolor a... Intenté defenderme usando las técnicas de defensa del cara que me ya giró, bloqueando y esquivando como podía. Sin embargo, el poder de Frezer era enorme, y yo me contenía para no dañar el planeta Tierra con mis ataques. Frezer. Riendo cruelmente esto es todo lo que tienes. Patético. A pesar de mi resistencia, Frezer continuaba golpeándome sin piedad. Sentía que mis fuerzas comenzaban a flaquear, y la esperanza parecía desvanecerse. Justo cuando parecía que había perdido, un resplandor azul iluminó el cielo. Goku. Apareciendo en su forma de Super Saiyajin Blue, Shuri, aguanta. Vegeta. También en su forma de Super Saiyajin Blue estamos aquí para ayudarte. Goku y Vegeta llegaron justo a tiempo, sus auras azules resplandeciendo con una intensidad que hizo retroceder a Frezer. Frezer. Con los ojos abiertos de par en par ¿qué es esta transformación? Goku. Con una sonrisa confiada, esta es la forma de Super Saiyajin Blue. Y ahora, Frezer, te detendremos de una vez por todas. Vegeta. Con una mirada decidida prepárate para la verdadera batalla. Con Goku y Vegeta a mi lado, la esperanza renació en mi corazón. Sabía que juntos, tendríamos una oportunidad de derrotar a Frezer y proteger la tierra. La batalla final estaba a punto de comenzar, y no pensábamos retroceder. Goku y Vegeta se enfrentaban una vez más a su antiguo enemigo, Frezer en su forma dorada. La intensa batalla hacía temblar el lugar, con impactos de energía que iluminaban el cielo. Con determinación, ataco a Frezer con todo mi poder, buscando vencerlo de una vez por todas. Los golpes y kiblas se sucedían sin descanso, y parecía que tenía la ventaja. La intensa batalla llegaba a su clímax, mientras Goku se enfrentaba a Frezer en su forma dorada. Con determinación, el Saiyan luchaba con todas sus fuerzas, parecía que finalmente lo había derrotado. Sin embargo, en un giro inesperado, un soldado de Frezer disparó un láser que atravesó a Goku por la espalda, dejándolo herido en el suelo. El dolor me invadió al ver a Goku herido, pero en ese momento, Vegeta, con una determinación feroz en sus ojos, se interpuso entre Goku y Frezer. ¡Es mi turno ahora! exclamó Vegeta mientras enfrentaba a Frezer con una ferocidad renovada. Golpe tras golpe, Vegeta le propinaba una paliza a Frezer, quien comenzaba a perder su forma dorada bajo la presión del príncipe de los Saiyan. Frezer, desesperado, intentó lanzar un ataque final para destruir la tierra. En ese momento crucial, yo, Sugri, entré en escena con mi arma en mano y decidido a detenerlo. Detente, Frezer. No permitiré que destruyas nuestro hogar. Baila con mi arma antes de hacer algo estúpido. Ordené con firmeza, apuntando directamente a Frezer. Sorprendido por mi intervención, Frezer se vio obligado a seguir mis órdenes, mientras bailaba tortemente para evitar que destruya el planeta. Viendo la oportunidad, le indiqué a Vegeta que podía acabar con Frezer. El príncipe Saiyana sintió con decisión y, con un potente disparo de Ki, Frezer desapareció sin dejar rastro, poniendo fin a la amenaza de una vez por todas. La pelea llegaba a su conclusión, y aunque la batalla fue intensa y costosa, la tierra estaba a salvo una vez más gracias a la valentía y determinación de todos los involucrados. Fin del Cabros Si les gustó, denle like y suscríbanse. ¡Sacía un mundo nuevo, lleno de poder, con traje de héroe y un destino que cumplir! Mis armas y mis calles listos para pelear, pero en el torneo, mi orgullo se va a quebrar. Soy gancho y nador, el héroe de la puerta, aunque cae en la batalla, mi espíritu no se quiebra. Con el pelo celeste, mi fuego en su mirada, ella me salvó y mi esperanza, reloj robada. Nivel 70 y habilidades sin fin, pero un don nadie me venció. Me dejó sin aliento, perdido y recaído, sin ganas de luchar. Hasta que ella apareció, con su luz para brillar. Soy gancho y nador, el héroe de la puerta, aunque cae en la batalla, mi espíritu no se quiebra. Con el pelo celeste, quien fue con su mirada, ella me salvó y mi esperanza, reloj robada. Las sombras me rodearon, la duda me abrazó, pero en sus disparos nace, mi fuerza renació. Ahora juntos afectamos, lo que venga sin temor. Porque el héroe de la puerta, siempre encontrará valor, soy gancho y nador. El héroe de la puerta, el héroe de la puerta, aunque cae en la batalla, mi espíritu no se quiebra. Con el pelo celeste, quien fue con su mirada, ella me salvó y mi esperanza, reloj robada. Soy gancho y nador, el héroe de la puerta.